Santo, santo, santo es el Señor, gozada en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor, en unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra, gozada en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor.